hola niños bienvenidos a mi nueva cocina hoy mostraré cómo organizar la comida en la cocina en todos los armarios vámonos niños en el estante superior colocó todos los alimentos los perecedores y en el siguiente instante organizaré los condimentos perfecto un trabajo muy bien hecho después voy a arreglar el equipo de cocina y por aquí pondré el calendario me gusta estar muy organizada aquí tengo mi olla azul con la tapa y por aquí tengo la tetera y debajo del horno arreglaré la bandeja de cocinar y hornear todos los días y que hambre tengo que no vaya a parar algo muy sabroso me pueden ayudar niñas ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Excelente! Primero tomaré el pan, después los huevos y la mantequilla También el becón Para hacer el desayuno, primero necesito la cacerola Después enciendo la estufa Después pondré un poco de aceite de oliva y empezaré con los huevos Luego necesito un plato y una espátula para servir el huevo frito Después del huevo preparé el becón Al final tostaré el pan, porque me gusta cuando el pan rebanado está tibio ¡Bien! La comida está lista, pero también necesito una servilleta, un tenedor y cuchillo Porque en mi casa no comemos con los panos Y por fin, un sumo de cerezas ¡Excelente! Estoy lista Miren qué Desayuno saludable y sabroso y preparado Vámonos niños, tengo hambre ¡Suscríbete! 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 A ver, es un día soleado ¡Suscríbete! 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 Shhh, buenos días mi cariña No te preocupes, tranquila Mamá tiene tu desayuno Toma la botella, vámonos